Esto es una casa prácticamente. Cuenta la leyenda que tienen cuartos allí por si te quieres quedar aquí a dormir. No manches. Estoy aquí pasando revista y la verdad que me estoy flipando un poquito porque mucha gente ve los vídeos y no está suscrito al canal. La verdad que... ¿Cómo? Pero tampoco tío. Tampoco. Pero ¿cómo puede ver los vídeos todos los días que no está suscrito al canal? ¿Es gratis? Un vídeo que es espectacular. Ya sabéis que aquí en España las tradiciones pues se están perdiendo un poco. Y el tema de los panteones, las tumbas y todo este tipo de cositas se están dejando y se están respetando para el tema de los pueblos, ¿vale? Pero en las ciudades de hecho incluso hace poco movieron un cementerio de sitio y todos los nichos que había ahí. La gente que no reclamó los cuerpos directamente no sé ni lo que hicieron con ellos pero vaya a mí me parece una falta de respeto brutal. Así que hoy vamos a ver las tumbas más lujosas que además me habéis dicho que están en Culiacán, ¿vale? Que es Sinaloa. Aquí en Culiacán, vean nada más estas construcciones, están hermosas. Parece un edificio Eso que tiene ahí atrás A su derecha, a la izquierda En nuestra pantalla Es como cuando tú entras aquí A un edificio del ayuntamiento Es como lo que hay Me parece una pasada Cuánto dinero vale fabricar eso En el panteón de Culiacán Es una tumba Esta también es una tumba La mayor parte de las tumbas de aquí Hasta corredos tienen Eso está muy raro Vean nada más, vean nada más esta puerta Para empezar la puerta es blindada Puerta blindada No sabemos pero la puerta es blindada ¿Qué sentido tiene blindada una puerta? O sea es impresionante La construcción Y cuánto se gastaron para Construir esta tumba Aquí me invitó Elevier Me dijo que podíamos grabar aquí Así que vamos a ver alguna de las tumbas Más emblemáticas de este lugar En serio amigos, son tumbas Son mausuleos Eso está bien raro Bien raro Vean nada más esto O sea esto es una casa prácticamente Cuenta la leyenda que tienen cuartos allí Por si te quieres quedar aquí a dormir No manches Eso está impresionante Pero tío si parece un hotel Esta fachada está Tres veces más bonita que la de mi casa Vean fácil Vean eso Saben esa construcción Está gigante Tío en serio Parece una mansión Parece un fraccionamiento Muy muy fresa Pero no todas son tumbas Todas son tumbas Güey ve esa cosa que está allá O sea Eso si es un partenón Está impresionante Está muy muy impresionante este lugar Vean nada más Esa construcción Y si efectivamente O sea acabo de empezar a verlo Estoy flipando En serio Esto que es Cuanto vale aquí en España Valdría cientos de miles de dólares americanos Hacer esto También es una tumba Vean 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 Está muy bonito La verdad que está muy bonito Esta si es una pasadez de lanza Esta si está muy pasada ¿Quién será esta? Es una iglesia por dentro Tiene sus fotos de la chava O sea está impresionante Esta si se ve Vean O sea Varios de nosotros La verdad no tenemos una casa como esta Esto se ve gigante Ojalá No manches Los pobres no tenemos este tipo de lujo O sea Esto si ya es una pasadez Más o más Le puedes calcular en millones de pesos Esa cantera Pues siga Sí Esto si es una pasadez de lanza Está enorme Está enorme Por aquí dice que más o menos 3 millones de dólares Les costó hacer esta tumba ¿3 millones de dólares? Tío ¿Me perdió algo o qué pasa? Guau Vean esas casas Parecen Pues sí Prácticamente unas casas De un fraccionamiento bien fresa Que parece Pero no Parece un pueblo de lujo De hecho Todas son tumbas Todas son tumbas Es impresionante Cuánto dinero le meten a una construcción como estas Vean Es impresionante en verdad No sabemos No sabemos quién Quién esté en estos panteones Pero yo creo que este es el panteón más caro del mundo Vean No manches No esta sí Esta sí fue una pasadez de lanza Vean Aquí tiene para bailar caballos En esa parte tiene la Pues ¿Qué? La Para bailar caballos Pero vean Está enorme Esta es una tumba ¿Qué dice? Para bailar caballos Esto es un nivel Esto es un nivel muy Pro Vean nada más Estamos caminando por un callejón Que ya me gustaría que los callejones de Guanajuato tuvieran casas así No, no, no Es decir En verdad que es impresionante Solamente estando aquí Te das cuenta de que De que le invirtieron mucho Mucho dinero Yo no sé exactamente He ido a muchos panteones en el mundo Pero yo siento que este es uno de los panteones Más caros del mundo Si no es que Sin temor a equivocarme Creo que este es el panteón más caro del mundo Si le sacamos el Si le sacamos el presupuesto De cuánto vale cada tumba De las que hay en este lugar Es que en verdad Está impresionante Está muy impresionante Por lo menos Cada tumba vale un millón de pesos Por lo menos Vean O sea son casas Prácticamente casas Pero casas lujosas Vean Esta tumba Está impresionante Con cámara de seguridad Y todo el hecho ahí La de Manuel Torres Allí está El señor Manuel Torres Tiene una botella de Bucanas 18 El cuchillo de Arturo Beltrán Allí en la En la pata Son súper bonitas Tiene vidrios blindados Tiene vidrios blindados Vean nada más el gruesor de los vidrios Cristales blindados Está Está muy muy impresionante La verdad Está súper impresionante La tumba Vean Familia Torres La verdad Está muy muy impresionante Mi respeto a Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Que esta persona Trabajaba para el Mayo Que era el El brazo armado de él Cuenta la leyenda Eso fue lo que nos contaron En la entrada No sabemos si sea verdad O sea mentira Pero pues dicen que Que tenía una retroexcavadora Y ahí mismo los enterraba Que si Se aventó Más de mil gentes Joder ¿En serio? Vean nada más el señor Ahí está Pero si está Si está muy 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 pesada La tumba Está Está muy brava Vean nada más O sea La ostenticidad De las tumbas Vean esa que está Diciendo ¿Qué tipo de gente El que se puede permitir Este tipo de cosas Tío Tan bonita Tan bien hecha Con arquitectura Compran Terrenos grandísimos Aquí en el panteón Con el terreno Para que bailen caballo Tío Pero esto es exagerado Dijeron que esta Era la tumba De Arturo Beltrán Vean Nada más Esta tumba Tiene muchísimas Muchísimas flores Y también dicen Que esta Es de Nacho Coronel No estamos muy Muy seguros Porque No tiene El nombre En la entrada Pero La verdad Si Si está Si está impresionante Algo abandonada Pero si está Impresionante Eso tampoco lo entiendo Porque algunas tienen El nombre En la entrada Y otras no tienen El nombre En la entrada ¿Qué diferencia hay? ¿Es por algún motivo O simplemente Porque se da así Y ya está? En verdad En verdad Que a veces He entrado A fraccionamientos Fresas Y no hay Casas así O sea Esta cosa Le falta alberca Y ya Te puedes venir A vivir aquí Sin pedo O sea O sea Si está muy Impresionante No y otra De las cosas Es que hay tumbas Que tienen Wi-Fi O sea Nos estamos metiendo Y vean O sea Hay tumbas Que tienen Wi-Fi Aire acondicionado Camas Cuartos Todo tiene O sea Si puedes vivir aquí Wi-Fi No o sea Si puedes vivir O sea Te puedes Ah no manches Que ve Eso o sea Es como te gusta Está Eso está impresionante Guau Vean esto O sea Es como les comento Es impresionante Es impresionante Como Como hay ¿Cuántas veces va a decir Impresionante? Me parece espectacular Es que estamos viendo Casas Que aquí en España Esto Costaría medio millón De dólares ¿Vale? Estas casas En España Costarían medio millón De dólares Qué locura Tío Qué desembolso Más grande Le deben tener Mucho respeto A la gente Que pertenece ¿No? Porque Gastarte ese dinero Para tener esto Realmente Este tipo de cosas Se hacen Como homenaje Para tenerlo presente Cuando los cuidan Por ejemplo Hemos visto Algunos que estaban Ya un poquito más abandonados Hemos visto otros Que estaban Peletóricos Con flores Recién puestas Esto realmente Se rinde como tributo Hay tumbas aquí Muy ostentosas Vean esta O sea Esta cosa está Está gigante Está gigante Esta tumba Pared en fraccionamientos Bien fresas Vean Si caminamos por este lugar Fresa impresionante Podemos encontrar La he dicho mil veces ya Tumbas como esta Vean Vean Siguen habiendo Cada vez más lugares Más impresionantes Le digo que parece Un fraccionamiento fresa O sea Está muy bonito Un fraccionamiento fresa Familia Sánchez Está Está muy muy impresionante Como les comento Hemos entrado A varios panteones De lujo 100% Pero créanme Que ninguno Ninguno como este Tumbas con vidrios blindados Casas prácticamente Tumbas con wifi O sea Es Es muy impresionante Lo ostentoso Que Que es este lugar Vean esta No manches Como les digo Que es Es impresionante También por aquí Nos están comentando Que Cuando es día de muertos Parece feria ganadera Este lugar Que le meten caballos Le meten Le meten Este Muchísima Muchísima banda Que casi casi Hay competencia A ver Quien Quien trae más banda Vean esa casota O sea Increible Con cúpula Y todo Que guay Para mi es una casa Está impresionante Súper bonita Esta tiene alarma Unas puertas de madera Impresionantes Vean Está Está muy muy Pasada de lanza Esta Igual que la Que esta otra O sea Tiene su amanico Vean Tiene su abanico Tiene sus escaleras Para subir Tiene una parte Para descansar Tiene cuartos Hasta baño De tener esta cosa Vean O sea Cada lugarcito Así para enterrar Alguien Vale aproximadamente 40 mil pesos Y estamos hablando De que Esta persona Compro Pues Uff Mucho Mucho Muchos Terrenitos Para hacer Para hacer Esta Bonita tumba Yo creo que Si le sacamos la cuenta 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Son 10 Por 10 Son 100 Y acá Otro Sacamos la cuenta A lo mejor Podrían ser otros 100 Son 200 200 Por 40 Estamos hablando Que aproximadamente Se gastaron 8 millones En el puro terreno Para esta tumba En el puro terreno Aparte la tumba Que está bien bonita O sea Aquí si le invirtieron Está impresionante Esta tumba Es una de las más grandes Que he visto aquí Eso si parece Un castillito Está impresionante Esa tumba Es la tumba Más impresionante Que hay aquí Al menos hasta ahorita En cuestión de espacio Y vean Para que bailen caballos Y todo Sabe quién sería Pero si está impresionante Me parece increíble La verdad Que es una locura El presupuesto Que hay metido aquí Y claro Tendrán un respeto enorme A esta gente Y si te lo puedes permitir La representación Que le das Pues de este estilo Lo que pasa Que tampoco conozco Mucho del asunto Y es algo Que a mí me fascina Porque es como Respeto al difunto Ya os digo Que aquí esta tradición Por ejemplo Es hacer este tipo de cosas Panteones Ya se deja para los pueblos Que tienen una zona Concreta Que incluso En muchos pueblos de España Este tipo de cosas Es lo único turístico Que tiene España es un país turístico Y en algunos pueblos Se han dedicado A que los cementerios Sean el El recurso Para que los turistas Vayan allí O sea La gente va simplemente Al pueblo A ver los cementerios Porque están Que se ven a lo mejor Desde la carretera Y ya lo ve En plena montaña Ascendente Tienen panteones No de este calibre Ni parecido Pero Y Una locura Muy Impresionante Como diría El creador del vídeo La verdad que es una Auténtica Locura No sé que os parece Si podéis contarme Un poquito más de la historia Me gustaría agradecer también Para sobre todo entenderlo Que gente es esta Si son los ricos De la ciudad Si son la gente Millonaria Si es gente A lo mejor No sé Imagino que habrá Mil historias Si alguien conoce Un poquito Porque me ponga Los comentarios Y os lo agradezco Un montón Vale Así que nada Mi respeto La verdad que es precioso Y ya os digo Parece una zona de lujo La zona de más lujo De España No tiene Esto nada que envidiarle Una auténtica locura Son casas enormes Son hoteles Son casas enormes